Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Soy Vanessa Lecuent, soy directora y fundadora de ANJAS, una consultoría especializada en temas de captación de fondos, movilización de recursos, y es el segundo año que Plena Inclusión me pide que participe en este programa de formación. Muy bien. Vamos a empezar ahora mismo con la presentación. Voy a compartir ahora aquí. Muy bien. Bueno, como sabéis, este curso consta de seis sesiones para impulsar la sostenibilidad en las entidades de Plena Inclusión. Son seis sesiones de una hora y media cada una. Hoy veremos todo lo que tiene que ver con contexto y oportunidades de captación de fondos. Dentro de 15 días, cómo podemos maximizar lo que ya tenemos. En la tercera sesión, centraremos en temas de relato y comunicación. Luego veremos cómo hacer una hoja de ruta para diseñar una estrategia alineada con nuestra realidad. Trabajaremos en objetivos que motiven para la captación de fondos y cerraremos con cultura de fundraising. Con todo esto, se supone que ya estáis a un nivel medio de captación de fondos. Es un curso un pelín más avanzado que el que dimos el año pasado. Con todo esto, pues tendrán seis claves para que todos sus procesos de captación de fondos sean más exitosos, sean más integrales, consigan sumar personas alrededor de la captación de fondos dentro de su organización. Entre sesión y sesión tendrán tareas que hacer. Quien haga todas las tareas. Luego, Plena Inclusión lo que ofrece son sesiones de 90 minutos de asesoramiento directamente conmigo o con compañeras mías, también expertas en captación de fondos. Pero es importante hacer las tareas entre una sesión y otra, que es el criterio para que Plena Inclusión asigne estas horas. Entonces, como os decía, hoy nos vamos a centrar en contexto y oportunidades para la captación de fondos. Mientras, mientras, bueno, mientras esperamos, no, mientras voy siguiendo, por favor, en el Menti. Ir poniéndome. Vuestro nombre, apellidos y organización, ¿vale? Que necesito pasar los resultados, la lista de asistentes a Pedro después. Entonces, si alguien tiene un problema con el Menti, está el enlace en el chat, ¿vale? Como estoy sola, si veis que ponéis un mensaje en el chat y no contesto, levantad la mano con la aplicación y intento solucionar las dudas que tengáis. En esta sesión os pido cámara encendida y micrófono cerrado. La cámara encendida es porque dar formación a pantallas negras es muy frustrante. Así, ¿no? Un poco más de sensación de cercanía. Las preguntas por el chat de Zoom las contestaré al final o según vaya avanzando la sesión. Tenéis que usar el móvil para participar. De ahí la conexión al Menti y, por supuesto, que intentemos disfrutar de la sesión, ¿no? En Madrid hemos traído un puente largo. Hoy es como si fuera lunes, pero sí, intento disfrutar. Que no está mal. Como somos muchas y no podemos abrir micrófono, os voy a hacer algunas preguntas a través del Menti para que nos vayamos conociendo. La primera es, ¿cuánto tiempo llevas en captación de fondos? Si es que has estado en captación de fondos, ¿no? Entonces, ¿menos de un año, entre un año y tres, entre cuatro y diez, o no tengo experiencia? Os voy a volver a colocar el enlace en el chat para quien no lo tenga. Vale, bueno, pues tenemos personas con muchísima experiencia entre cuatro y diez. Muy bien, ¿cuántas personas somos ahora mismo? Hay veinte personas conectadas. Algunos dos o tres allí, por favor, ir contestando cada uno con el Menti. Tenéis aquí arriba menti.com y el código 43753470 para hacerlo. Bueno, con el móvil lo podéis hacer, con el portátil también. Ok, bueno, pues tenemos una mayoría que tiene entre cuatro y diez años de experiencia y luego, bueno, gente que tiene boquita también. Estamos ahí, ahí. Sí, perfecto. Bueno, pues a ver si todos seguimos y no se aburre nadie, ¿no? O no se desconecta nadie. Aquí es una pregunta más para la organización, pero podéis contestar cada uno porque también es bueno ver cómo lo enfocáis. ¿Qué expectativas tiene vuestra organización con esta formación? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué de todas las ofertas que os ponía a plena inclusión, esta habéis elegido? ¿Qué expectativas tenéis? Recautar más fondos. Esa es una buena expectativa. ¿Por qué me han puesto el curso de captación de fondos para captar más fondos? Asesoramiento y posibilidades de crecer. A mantener los servicios. Lo que hemos recibido formación al respecto. Empezar de forma eficaz. Definir una estrategia. Más herramientas para captar más recursos. Aprender técnicas nuevas. Escasez de recursos extraordinarios. Proyecto para PCDI. ¿Qué es PCDI? La primera regla de la captación de fondos. Nunca utilicéis siglas con personas que no necesariamente saben o incluso si deberían saberlo, ponerlo. Personas con discapacidad intelectual entiendo que es, pero es mejor ponerlas las cosas enteritas. Yo soy francesa y cuando voy a Francia no me entero de la mitad de las conversaciones porque la gente solo usa siglas. Buscar otras alternativas, mejor relacionar cada noción de fondos y poder seguir manteniéndonos. Ok, muy bien. ¿Con qué ciudad te identificas más en tu trabajo? Sabíamos poner superhéroes, pero ya casi todos han pasado por allí. Hemos buscado ciudades. Sois más París. Nadie me supera en capacidad de persuasión. No soy la ciudad de la luz, cuando en realidad está lloviendo todo el año, pero es la ciudad de la luz. Amsterdam, si buscas creatividad, se llama a la puerta correcta. Barcelona, mi red de contactos es única. O Berlín, planificar es mi gran pasión. ¿Con qué ciudad se identificáis más? Mira, tenemos muchos planificadores. Muy bien. Bueno, en realidad lo tricky, lo complejo de la captación de fondos es justamente que estas cuatro competencias, ser capaz de tener más de contactos, ser capaz de persuadir, ser capaz de ser creativo, creativa a la hora de pedir, o de presentar, o de fidelizar, y de planificar, ¿no? Son como estas cuatro competencias que en realidad a veces parece que están reunidas la una con la otra, ¿no? Si soy muy creativa, pues pocas veces soy muy de planificar, o sea que hay. Pero bueno, es gracioso, como siempre hay uno que sobresale. O sea, planificar es vuestra gran pasión. Muy bien. A París no le quiere nadie. Perfecto. Bueno, de momento aquí no contestéis, por favor. Vamos a seguir un ratito. Bueno, hoy la primera, esta primera sesión tiene como objetivo acercarnos a la esencia del fundraising, esencia que para nosotros son tres claves que ahora veremos, y sobre todo conocer el contexto de la captación de fondos en España y el perfil de nuestros potenciales donantes para cada una de nuestras organizaciones, que no necesariamente lo que le vale a la Asociación Fraternidad de Asturias le va a valer a ASADEMA, no es el mismo contexto, no son las mismas oportunidades y habrá que trabajar para hacerlo lo más nuestro posible. Pero claro, cuando hablamos de captación de fondos, también de fundraising, ¿de qué estamos hablando exactamente? Entonces ahí os dejo que vayáis contestando al Menti, y es para vosotros la captación de fondos. Un reto, es una muy buena definición. No sé quién es el que sea, si es la misma persona que contestó primero antes, o cómo. Estrategia, ok. ¿Qué más? Sí. Dolor de cabeza, lograr recursos extraordinarios, recursos externos para el mantenimiento, probar de conseguir dinero, alianzas. El dolor de cabeza, hay que cambiar el chip, en la captación de fondos es divertida, es apasionante, puede tener, y si los enfrentamos a ella, ¡ay, qué dolor de cabeza! Va a ser complicado. Esto es cultura de fundraising, que lo veremos al final, será la última sesión, que para nosotras es fundamental. Es como algo que justamente hace que la captación sea un dolor de cabeza. Oportunidad para mejorar la calidad, apostar por un proyecto y ir por financiación económica, para hacerlo un win-win, para que ambas partes muy bien. A ver, tenemos algo más, lograr objetivos y mejorar. Bueno, pues casi todos, aunque aquí siempre las organizaciones de plena inclusión siempre tenéis como una apertura más amplia que la mayoría de otras organizaciones. Es verdad que, en general, cuando hablamos de captación de fondos, y de hecho el propio nombre lo pone, pensamos en dinero. Ahí habéis puesto, es un win-win, son alianzas, son relaciones, va más allá de los propios recursos económicos. Entonces, a mí me gusta mucho la definición de Alan Solomon, que es como un gurú de la captación de fondos, que dice que toda recaudación de dinero es a nivel personal, que hay que conseguir una conexión personal. Todo tiene que ver con la pasión. De ahí lo del dolor de cabeza no siempre está muy unido a la pasión. Si creemos lo suficiente en que realmente tenemos algo interesante que ofrecerle al donante, algo que puede cambiar vidas, algo que puede generar impacto, que puede mejorar la calidad de vida de las personas, gracias a que este donante se implica, será muchísimo más fácil pedirle a alguien que nos ayude. Sin embargo, siempre estamos poniendo, hablamos de movilización de recursos, de fundraising, que son conseguir fondos, búsqueda de financiación, y dejan fuera todas estas definiciones, todas estas palabras, dejan fuera lo esencial que son la relación personal, el vínculo que creo con la que permito, que se crea con mi causa, con mi propósito, con mis proyectos, la capacidad de cambiar vidas, la de los donantes, las de los beneficiarios, la nuestra también, porque al final en este mundo de la captación de fondos vamos conociendo a muchas personas que también tienen distintos tipos de donantes, desde el técnico del ayuntamiento que lleva las subvenciones a las que me presento, hasta una directora general del INJUVE, o un donante, un filántropo de Andalucía, y a las personas que también nos ayudan como a ampliar mirada. Y, sobre todo, no nos podemos obsesionar en que tiene que ser algo que dure para toda la vida, pues habrá relaciones con donantes, con subvenciones, con convocatorias, con lo que sea, que van a ser puntuales, y otras que durarán mucho tiempo. Y esto hay que saberlo, hay que preverlo, si un donante me dice, yo de aquí a tres años me voy, pues tengo que empezar a trabajar ya, para saber que este donante se va a ir, y lo tengo que sustituir, o planificar de otra forma mi actividad, pero no tiene por qué ser siempre una relación duradera, y tampoco tiene por qué ser siempre puntual. O sea, tenemos que encontrar el equilibrio entre las que sabemos que van a ser puntuales, otras que van a durar para toda la vida. Entonces, siempre hablamos de, en los últimos 10-15 años, en captación de fondos estamos pasando de la gestión de recursos a la gestión de relaciones. Y, ojo, incluso cuando nos financiamos con conciertos, con subvenciones, con convocatorias, estamos hablando de relaciones con personas. Yo, a lo mejor ya me van a conocer por la que se queja siempre de cómo mandan los proyectos a las convocatorias, pero detrás, aunque no os lo creáis, detrás del sistema al que mandáis una solicitud, hay personas, que a veces soy yo, a veces son otras personas que conocéis, como Arantxa, Diego, de abrir paréntesis, que revisamos los proyectos. Y a veces nos mandan las cosas de una forma, quiero decir, o sea, de verdad, piensan, no sé, que a lo mejor ya es la inteligencia artificial la que revisa los anexos y nadie ha pensado en poder, anexo 1, cuentas 2022, anexo 2, memoria de actividades 2022. Esto facilita mucho. Y aunque los criterios son objetivos, siempre hay una parte de si en un criterio, no sé si ponerte un 3 o un 4, si me has tratado bien, aunque no sea consciente, pues a lo mejor te pongo más el 4 que el 3. Y si, a marzo, me lo has mandado todo así, pues no lo voy a, te voy a poner más el 3. Entonces, pensar en eso, detrás de cualquier solicitud de fondos, hay personas, siempre. Por eso estamos hablando de la gestión de relaciones. Y además, cuando captamos fondos, no nos estamos centrando única y exclusivamente en el momento en que voy a solicitar. Esto es algo que deberíais de tener siempre colgado en cualquier pared junto al mapa de empatía, que luego veremos, y otras herramientas de captación de fondos. Hay algo que llamamos el ciclo del donante. Y este ciclo del donante, aparte de que captar fondos no es solo pedir dinero, ojalá también, ¿no? Podemos decir, oye, lo único que tengo que hacer es decir, hola, dame dinero, tal y ya está. No, pues no es así. Cada fase es igual de importante que la otra. Y entonces, en realidad, algunas se pueden dar simultáneamente, según la técnica que usamos, pero básicamente es, primero, pensar en esto como una relación de pareja. Primero, identifico. Estoy en un sitio, mira, de chico, de chica, me gusta, identifico. Me acerco, investigo un poquito, ¿no? Es lo que llamamos calificar. Oye, ¿me encaja? ¿No me encaja? Uy, ¿está casado o casada? Pues no, no me encaja. O sí, dependiendo de lo que estoy buscando, califico. Y luego, una vez digo, vale, este donante me interesa, creo que tenemos puntos en común, que le puede interesar lo que yo hago, que compartimos valores, que entra dentro de mi código ético y demás. Voy a empezar a cultivar y conectar la relación con esta persona. O con esta organización, con este ayuntamiento, con esta dirección general, ¿no? Con esta persona, ¿no? Entonces, cultivo, conecto, y una vez, ¿no? He trabajado esto, y veo que ya es el momento, o me marcan el plazo, me dicen, eres hasta el 15 de mayo para presentar tu convocatoria, solicito. Una vez he solicitado, bueno, aquí tengo un sí o un no, pero aún así, incluso si me llevo un no, sigo. Fidelizo o vuelvo a cultivar y conectar, ¿no? Fidelizo a esta persona, a esta organización, la involucro en lo que pueda, en mi comité, en mi asesor, en mi comité, Dios, de asesoramiento, en mi, en los espacios que tenga, en los grupos de trabajo, le invito a actividades, le invito a ser voluntario, le invito a eventos, a todo lo que, lo que tenga, y vuelvo a empezar, o sea, vuelvo a identificar si realmente esta persona me sigue encajando, sigo cultivando, conectando. Voy a pasar por cada una de estas fases en cualquier tipo de relación. Y es más, si estamos acostumbrados a presentarnos a convocatorias, yo recomiendo siempre pensar en esta parte de cultivar y conectar. O sea, si por ejemplo el INJUBE me encaja, intento sentarme con la directora general del INJUBE y luego me mandará con sus técnicos, técnicas de subvenciones para que me expliquen bien. Es importante, detrás de la convocatoria, ir más allá de la relación con la empresa, con la fundación o con la administración pública. Algunas no querrán y ya está, pero es muy importante incluso en esto, que estamos como ah, mira, convocatoria, leo las bases, presento, pensar en implementar este ciclo del donante. Suele dar muchísimos mejores resultados que si no lo hacemos. y en cada sesión veremos una o varias de estas fases, ¿vale? Entonces, en principio, llegaremos al final de estas seis sesiones teniendo que haber visto qué es lo que podemos hacer para aprovechar al máximo cada una de estas fases. como poníais antes, había alguien que decía, ¿no? en objetivos, o sea, porque estaba aquí, oye, para conocer nuevas formas, nuevas técnicas, ¿no? de captar fondos. ¿Cómo, qué técnicas conocéis para la captación de fondos? Volver al mente, por fin. ¿Cuáles usáis? ¿Cuáles os gustaría usar? Ok, las convocatorias, generar redes, eventos, socio colaborador, no conozco, convocatorias, subvenciones, alianzas con diferentes empresas, vale, la parte corporativa, captación de socios, y directamente a la sucursal de entidad bancaria, a través de internet, presentar todo lo que se convoca, persona a persona, eventos, subvenciones, captación de donaciones, lo que he puesto en práctica muchas sin saber ni cómo se llaman, eso está clarísimo, o sea, la mayoría conocemos, incluso personas que dicen no conozco, seguro conocéis muchísimas y ya lo habéis puesto en marcha, o las habéis visto, relaciones con responsables de entidades, captación, siempre con mi compañera Elena siempre nos reímos que nosotras empezamos hace más de 20 años a hacer captación de fondos y no conocíamos nada, pero en realidad, bueno, pues tampoco tampoco hay mucha magia o tampoco es muy complicado captar fondos, pero hay como unas claves, por eso nosotros nos centramos más en claves y en procesos que en técnicas específicas, porque en realidad existen muchísimas técnicas, empresas, convocatorias privadas que las habéis puesto, públicas, grandes donantes, individuales o familiares, todo lo que tenemos la captación de socios en face to face, que es en la calle, el door to door, que es el puerta a puerta, el crowdfunding, que son micro donaciones online, los eventos presenciales que seguro que hacéis muchos, galas, subastas, conciertos, carreras, toda la parte de captación online, fundraising digital, toda la parte de herencias y legados que está creciendo mucho en este país y tiene mucho recorrido todavía, estas son las técnicas más habituales, pero cada una de ellas tiene tres elementos que son claves, que están conectados entre sí, independientemente de la técnica que hayamos usado, necesitamos generar confianza en nuestros donantes, sean lo que sean, una fundación de empresa, un familiar al que le vamos a pedir que colabore, que done para reformar la residencia en la que estamos, o una persona en la calle, la comunicación, por eso una de las sesiones que vamos a hacer es sobre el relato, es muy importante saber comunicar correctamente lo que hacemos y la empatía, esto que os decía de la convocatoria, tengamos empatía con las personas a las que vamos a pedir, ellas también tienen sus temas, sus problemas, sus preocupaciones, sus ganas también de hacer cosas y es importante que escuchemos bien qué es lo que quieren y que nos pongamos en su lugar también. Si tenéis donantes de confianza, os recomendaría que les pidierais, luego lo vamos a ver brevemente, pero en la carpeta de los cursos del año pasado lo podéis encontrar que hiciera un mapa de empatía y este mapa de empatía que es qué ve esta persona, qué escucha, qué siente y luego están también lo que llamamos pain y gain, sus dolores y lo que le hace sentir que está ganando algo y con algunos financiadores que por ejemplo nos contratan para formar a sus organizaciones siempre les pedimos que ellos mismos nos hagan un mapa de empatía y se lo presentamos a las organizaciones con las que trabajan y a veces las organizaciones que nos dicen ah, nunca había pensado que yo cuando trabajo en una fundación privada recibo solicitudes todos los días que no encajan con lo que hago que no puedo y a mí me duele eso, tener que decirle que no a 20 organizaciones al día que realmente lo necesitan pero que, bueno, no puedo porque tengo una estrategia tengo unos límites tengo un presupuesto y no puedo llegar a todo entonces estos son cosas que es importante que tengamos también en la cabeza que hay personas pues ya les duele que estemos todo el rato pidiéndoles cuando no encajamos o cuando no es su forma de colaborar ¿cómo creéis que se genera confianza en un donante que era el primer elemento o de de estas de estos tres elementos clave ¿cómo lo estáis haciendo ya? ¿cómo estáis generando confianza con vuestros donantes? no transparentes conociendo a la entidad quien haya puesto transparencia no sé si podéis poner más podéis decir que es para vosotros ser transparentes un poco más precisos demostrando el trabajo que hacemos o sea, esto tiene que ver con impacto manteniendo viva la comunicación muy bien con detalle el proyecto al que va destinando su donación dando a conocer nuestra misión cercanía buenas generaciones que conozca el funcionamiento de la entidad informar dónde se destinen sus donaciones colaboración vale bueno, básicamente estamos hablando al final de comunicación ¿no? de ser capaces de comunicarle cómo nos gestionamos cuál es nuestro impacto y demás por lo tanto es transparencia en la información quiénes somos cómo nos financiamos cómo trabajamos ¿no? la parte de diseño del proyecto que es muy importante también quiénes son nuestros aliados y partners ¿no? porque a lo mejor soy una fundación filantrópica chiquitita y veo que un botín o que entre canales os está apoyando y digo mira ya ha pasado por algunos filtros ¿no? de hecho es una cosa que decía el otro día en un evento de fundación lealta decía una fundación chiquitita a Inés entre canales ¿no? decía yo cuando veo que un proyecto ya ha pasado por vuestro filtro que lo estáis financiando pienso que ya tiene algunos puntos más ¿no? entonces también quiénes son nuestros aliados o partners ¿no? la parte de profesionalidad la formación la disponibilidad de aprendizaje que podamos tener ¿no? y sobre todo para mí hay algo fundamental y es reconocer que no sabemos algo muchas veces las personas que estamos más en la parte de administración o de back office o de captación de fondos pues no necesariamente conocemos toda la parte técnica de los proyectos que se desarrollan ¿no? y no pasa nada o sea yo cuando trabajé en Médicos del Mundo cuando pues ya que sé pues emergencia de cólera en Haití pues algunas cosas sí sabía ¿no? se contagia así hay que prevenir así pero cuando empezaron a hacerme preguntas muy técnicas decía no lo sé sobre un tarea nuestro cooperante que está allí y te mando la información ¿no? y hay personas que dicen no lo sabes y pues no no lo sé porque no soy médica no soy sanitaria no soy enfermera tampoco entonces es muy importante saber reconocer que no sabemos algo porque como empecemos a contestar ¿no? medio inventándonos las cosas genera mucha desconfianza porque en algún momento nos van a pillar ¿no? y yo creo que también eso demuestra que somos transparentes y que somos honestos ¿no? decir mira no no lo sé ¿qué busca un donante? esto también es muy importante que tengamos cuáles son las motivaciones de los donantes busca sentirse identificado con nuestra causa allí también o sea va a haber muchas de las motivaciones pues luego lo veremos ¿no? la mayoría de los donantes en España donan a entidades que trabajan en temas de salud y de enfermedades porque muchas veces si he tenido una persona con cáncer en mi familia si he tenido una persona con una enfermedad X me siento como más más vinculado a esta causa sentirse bien y orgulloso de la organización a la que apoyo ¿no? para mí es todo un honor ¿no? ser socia de Madrid Puerta Abierta que está aquí en la esquina de mi casa y trabaja con niños y niñas del barrio ¿no? el impacto de su donación eso es algo en que tenemos que mejorar todavía bastante las organizaciones es importante saber transmitir el impacto medir correctamente y luego el impacto ¿no? y también y también el retorno sobre la inversión oye por cada 5 euros que me has puesto aquí yo he sido capaz de captar otros 10 o yo he sido capaz de generar este impacto informes periódicos que ya lo habéis dicho la comunicación sistemática y personalizada ojo con lo de personalizado si un donante te dice no quiero recibir tu comunicación todos los meses no se la mandéis si uno os dice y eso es algo que pasa cada vez más ¿no? yo quiero recibir por whatsapp habrá que mandarle la información por whatsapp nos tenemos que adaptar a ellos no al revés ¿no? o sea si no quiere recibir email pues no será por email si alguien prefiere una reunión periódica cada 6 meses para que le cuente junto con un par de beneficiarios beneficiaria si un familiar o un trabajador pues tendré también que ir escuchando esto y procurar dentro de mis capacidades ponerlo en marcha ¿no? saber que es parte de un grupo de una comunidad esto pasa cada vez más con los jóvenes pero también con los mayores por eso es tan difícil ¿no? conseguir que los jóvenes sean donantes porque no somos capaces desde las organizaciones de ofrecerles un espacio en el que sienten que pertenecen que su voz cuenta que pueden aportar y que pueden participar ¿no? un reconocimiento escrito y verbal que puede ser un ¿no? gracias en un periódico en una revista o sea simplemente un email una carta y un recibo de visible de impuestos ojo que esto suele ser la última motivación o sea sí que es verdad que a dos entidades y dos proyectos iguales si una está declarada de utilidad pública y entonces te puedes desgrabar tu donativo y otra no seguramente elegirán la que sí se puede desgrabar ¿no? pero no es como la mayor el mayor incentivo es verdad que ahora como ha mejorado la ley de mecenazgo pues puede ser un incentivo mayor pero no no es la principal ¿no? entonces hoy vamos a ver dónde y cómo son los donantes ¿no? y a mí hay una parte que me encanta porque de hecho yo siempre siempre me sorprende los resultados ¿no? primero empecemos por el mundo y luego ya iremos aterrizando en nuestra provincia o en nuestro municipio los países en general y las provincias también las comunidades y los municipios donan de una forma muy distinta el 30% de la población mundial el año pasado había donado dinero a algún tipo de obra de caridad o una ONG el nivel de donación en un país suele estar muy vinculado o bien con la fuerza de la sociedad civil o con la religión que practica este país y las naciones felices que no más ricas tienen más probabilidades de dar que las naciones de ricas eso también es una cuando me siento parte de una comunidad cuando me siento bien en mi comunidad tengo más tendencia a donar que si bueno pues tengo mucho dinero pero estoy solo en mi ático del distrito de Saramanca ¿no? y cuanto mayor es una persona más tiende a donar dinero eso bueno en España se explica por muchos motivos incluido la edad de emancipación y la inestabilidad laboral pero también porque el modelo ONG está cada vez más alejado de la población joven ¿cuál según vosotros es el país en el mundo con más personas que donen dinero? bueno si alguien acierta sin buscar en internet por favor si alguien acierta habrá algún premio al final de la sesión Estados Unidos Dinamarca España España no ojalá España está muy atrás Italia París México Suecia Suiza África Alemania bueno pues hace dos años era Myanmar y este año es Indonesia si no recuerdo mal es Indonesia del 84% de la población que donan y esto ahí es la religión totalmente igual que en Myanmar o en Tailandia Myanmar pues el año pasado hace dos estaba en la primera ha bajado bastante están con mucha crisis cambio climático y demás luego tenemos a Países Bajos Islandia Reino Unido Australia que entra casi nuevo junto con Nueva Zelanda Estados Unidos y Malta Malta es uno de los países más religiosos del continente europeo y es de los que aparece aquí Holanda también tiene mucho vínculo con donaciones religiosas muy interesante no estamos todos Estados Unidos pero mira Estados Unidos está en el puesto 9 porque es verdad que aquí estamos hablando del porcentaje que más dona dinero seguramente en importe Estados Unidos aporta mucho más que Indonesia en el total en el monto pero a nivel de porcentaje de población Indonesia y Myanmar superan y como veis ni Francia ni España ni Italia ni Alemania tampoco ni Alemania o sea no hay ninguno de los que que pensaríamos que están aquí y en España hay un tema que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta y que tiene mucho que ver con la parte de desconfianza de transparencia que habíamos antes y es que según el estudio de confianza de Edelman que si no lo conocéis os lo recomiendo desde el año 2020 las empresas son las instituciones en las que más confía la ciudadanía la ciudadanía por encima de gobiernos o de ONGs confían más en las empresas y en su capacidad de enfrentarse a los retos que tenemos como sociedad de cambio climático de envejecimiento de la población todo el tema rural y demás que las propias ONGs está cambiando mucho esto en el año 2000 eran las ONGs y ahora son las empresas y esto va a tener mucho que ver o sea vamos a tener que tenerlo en cuenta a la hora de cómo nos comunicamos con la gente cómo nos comunicamos con las empresas qué tipo de soluciones de alianzas vamos a ser capaces de generar para que piensen que efectivamente podemos es un mercado que está en cambio total o sea ya empieza todos ya hemos oído hablar de las empresas con propósito nosotras hicimos unas entrevistas hace unos meses una empresa con una frase que nos hemos grabado aquí porque nos asustó mucho que era dentro de poco una persona pensará que tendrá más impacto haciéndose cliente de Vodafone que es socio de Médicos Sin Fronteras porque al final pues si me hago cliente de Vodafone sé que su RSC su forma de negocio no sé qué tendrá un impacto y con Médicos Sin Fronteras no lo tengo tan claro y esto es algo que está aquí nos gusta no nos gusta pero está aquí y además las ONGs y las empresas están presionadas para asumir los problemas sociales mucho más allá de sus capacidades o sea no somos responsables de la solución de forma individual teniendo en cuenta esto luego volvemos al perfil de donantes en España España a nivel de este ranking mundial que nos da el CAF está en el puesto 62 está en el 50% los países con más donaciones que más donaciones monetarias se realiza pero tan solo en el 62 y según el estudio de la Asociación Española de Fundraising del año pasado el 39% de la población donó en 2021 aportó dinero perfil mujeres mayores de 58 años clase media alta y que viven en pareja esto es como el perfil de personas que más están donando en España y a quién donan más enfermos infancia víctimas de catástrofes refugiados personas en países en desarrollo luego personas sin recursos en el país medio ambiente y apoyo a las mujeres pero enfermos e infancia son los dos colectivos que más atraen esto no significa que si trabajo con personas sin hogar o si trabajo con personas con discapacidad intelectual no voy a ser capaz de atraer un donante pero desde luego no es la primera causa que le viene a la cabeza a un donante individual en este caso pero al final bueno si hemos visto y lo sabéis vosotros mejor que yo al final las estrategias de las empresas se dirigen también mucho hacia estos hasta estos colectivos que más atraen filantropía en España puesto 8 a nivel mundial por volumen de activos ojo que aquí la caixa desvirtúa a todos así quitamos la caixa es que es la mayor fundación privada en Europa quitamos la caixa en España se queda en el puesto 20 es un mercado que todavía está en expansión aquí hay oportunidades de filantropía y a nivel local Asturias por ejemplo es una mina Cantabria tiene otros hay algunos algunas ciudades de repente Cádiz Alicante que también tienen bastantes filantropos muy escondidos pero hay hay bastante y se va cada vez más a una inversión filantrópica estratégica allá no es tanto el hay pobrecitos les voy a dar dinero sino que ya hay como una estrategia y un impacto que se busca de forma consciente y esto entonces va a implicar un cambio si nos queremos dirigir a este tipo de demandes un cambio en mi forma de comunicarme y de plantear mis proyectos no de diseñarlos porque yo sé tengo mi estrategia o sí no lo sé pero sí a la hora de comunicar por qué necesito tu apoyo o que colaboremos para sacar adelante un proyecto las empresas y las ONGs las empresas llevan 30 años ya con la moda de la RSC parece que ya en los últimos años esto se está afianzando mucho de ahí estas empresas con propósito todas estas certificaciones el Bicorp SANA y demás y sus motivaciones ahora en un 83% es por convicción propia o compromiso ahí aparece que empieza a estar realmente en el ADN de la organización también está todo el tema de reputación de la entidad de sus proyectos o servicios y el cumplimiento de la normativa aplicable esto fue antes de que la Unión Europea ya obligase y entonces ya las empresas a rendir cuentas mucho más específicas entonces esto seguramente subirá el cumplimiento de la normativa aplicable tenemos aportidades de negocio demanda o requerimiento de los clientes consecuencia de la impresión del mercado y posibilidades subvenciones ¿vale? esto es un estudio del Club de Empresas Responsables y Sostenibles tenéis las referencias ahí la presentación la tendréis en la carpeta de plena inclusión que compartiera con vosotros pero esto es importante ¿no? de ver cómo evoluciona como os decía el propósito y la sostenibilidad ya son una tendencia voy a entrar a valorar si es greenwashing si es de verdad si es marketing si es tal pero es una tendencia y está aquí si empezáis a buscar o sea si os suscribís a alguna alerta de todos los eventos que tienen que ver con empresas con propósito sostenibilidad de la empresa y tal hay 200 todos los meses en todo el país hay muchísimos a mí me recuerda hace 20 y tantos años cuando empezaba justo pues esto ya está otra vez con esto ¿no? Alianzas responsables por la innovación y el impacto un mundo en que las empresas tuvieran como prioridad cuidar a las personas y al planeta ojo que ya no somos las ONG las que tenemos esta prioridad sino que también las empresas cómo se produciera la moda del futuro ¿no? impacto impacto de mi negocio luego embalaje también ¿no? por estrella Galicia que ya no existe reduzco mi huella y mi impacto en la sociedad lo hago a través de mi negocio ya no necesito a nadie más entonces allí también mucho ¿no? estar muy atentos a lo que está pasando los ODS que todos habéis oído hablar de ellos los que más son trabajados por las empresas son igualdad de género los que van a hacer dentro no hacia afuera salud y bienestar que también los suelen hacer hacia adentro un poquito hacia afuera trabajo decente y crecimiento económico también hacia adentro son los ODS que mejoran su negocio su plantilla y su propia su propia intervención acción por el clima producción y consumo responsables ojo los que más tienen implementados las empresas son para ellas mismas no son para colaborar con ONGs si podemos aportarles algo que les ayude ¿no? a implementar aún mejor estos ODS bien pero es verdad que no suele ser donde están buscando aportar dinero a las ONGs los menos trabajados vida submarina y hambre cero y allí sí que el enfoque es más de colaboración con ONGs las fundaciones de empresas por su parte trabajan sobre todo la reducción de desigualdades y la educación de calidad esto yo creo que son datos importantes para vosotros las fundaciones de empresas están muy enfocadas a reducción de desigualdades y educación de calidad o sea esto es la parte más enfocada hacia afuera de los ODS en las empresas vale hemos hecho ¿no? como desde el mundo hasta la parte española es muy importante que conozcamos muy bien nuestro entorno ¿no? desde lo macro hacia lo micro ¿me podéis dar dos nombres de empresas que están en vuestra en vuestra zona y que creéis que pueden ser interesantes para para vuestra organización? ¿no? jamón y salud ¿me podéis explicar? ¿quién lo haya puesto? ¿puedo abrir el micrófono y explicarme? ¿quién ha puesto jamón y salud? ay Isabel creo que no te oímos que te veo hablar pero no te oigo a ver ¿o soy yo la que lo tiene? aquí está sí a ver tenemos un entorno así socioeconómico de empresas un poco limitado estamos en una comarca al sur de la provincia de Badajoz y así pensando es la empresa yo creo que más trabajadores puede tener en la localidad ¿eh? no te hablo de un entorno por eso se me ha ocurrido muy bien muy bien muy bien ¿y se llama así? sí es un matadero y elabora bueno productos embutidos y no sé si tiene carnes frescas a nivel de tiendas ellos tienen mataderos y tiendas entonces ahí sí que venden carnes frescas pero yo creo que lo más conocido que tienen alguna proyección internacional incluso es a través de embutidos ibéricos muy bien pues muchísimas gracias me quedé así como pero a ver no sé si eres tú la que lo has puesto tú dos veces o otra yo lo he puesto una vez a lo mejor alguna compañera de la asociación también se ha acordado de ello muy bien bueno gracias Isabel a ver vuelven a salir tras de siempre Carrefour y Decathlon de todos estos Decathlon es verdad que o Carrefour también es verdad que luego a nivel local pueden hacer cosas más más en su zona pero mucho cuidado con ir siempre a las mismas por el final les pasa lo que os comentaba antes les llegan 200 solicitudes a la semana y a no ser que tengamos el proyecto que les va a revolucionar su acción social su enfoque no sé qué nos van a coger nos van a poner en una carpetita y ya está entonces muy importante ir más allá a mí es una cosa que que siempre al final IBEX 35 es una serie de empresas en las que vamos todas todas sus convocatorias nos presentamos casi nunca nos la dan a lo mejor una vez en 20 años y ya está y sin embargo hay un mundo de empresas fuera que es increíble desde pymes hasta toda la parte de detrás las no sé yo me acuerdo de Versailles una empresa en un polígono industrial del corredor de Linares que son los que hacen las piezas para los electrodomésticos entonces pues todo Bosch no sé qué y tal a ellos les contratan que construyan y distribuyen estas piezas nadie iba a verlos para mí Médicos del Mundo se convirtió en un pedazo de alianza de empresas que además involucraba a todos sus empleados era increíble nadie iba a verlos entonces hay muchas cosas más allá de las que conocemos y hay que encontrarlas y hay que encontrarlas yendo a eventos mirando guías mirando la cámara de comercio buscando más allá de unos recursos que os voy a compartir ahora que están bien pero hay que ir más allá las asociaciones gastronómicas los clubes deportivos las asociaciones culturales hay muchas cosas alrededor nuestro incluso al sur de Badajoz que es como hay siempre y de hecho yo mi experiencia empecé haciendo fundraising sin saber que era fundraising muy chiquitita con 12-13 años empezamos con unos amigos a montar unos conciertos para recaudar fondos para una ONG francesa que me encantaba y ahí era súper fácil porque en mi pueblo pues no sé a lo mejor había cuatro conciertos al año y era muy fácil entonces llego a Madrid empecé a hacer voluntariado un montón de conciertos en el dada pies y fue como o sea no perdimos dinero de milagro pero no ganamos absolutamente nada a ver ganamos un reconocimiento con el barrio o sea fue más allá de la captación de fondos un evento muy interesante de generar vínculos con personas mayores que estaban cerca de la asociación o sea y esa igualidad de captación de fondos fue casi un desastre entonces bueno pues los pueblos o las zonas más pequeñas también tienen sus ventajas que a lo mejor como no hay tanta oferta pues de repente allí me puedo posicionar de otra forma y hay más personas dispuestas a ayudar porque no hay tanto donde ir a ayudar o sea que que también es una puede ser una oportunidad ¿vale? o sea que yo sé que puede parecer más más complejo pero ay no perdón no contestéis todavía pero pero es importante también verlo como oye esto puede ser una una oportunidad a ver si se me carga ok entonces hay todas las preguntas ¿qué fondos llegan hasta allí? privados innovación desarrollo rural ¿cuáles son las tendencias que están pasando en mi municipio en mi provincia? ¿qué es lo que está moviendo a las empresas a las personas a los ayuntamientos? ¿qué nos preocupa allí? de los actores que hay en mi zona algunos pueden ser mi aliado o sea el club de surf que está al lado de mi pueblo la escuela de teatro la cooperativa de aceites puede ser un aliado en alguno de los proyectos que estoy haciendo son un riesgo eso también o sea puede ser un aliado pero a lo mejor son un riesgo porque tienen una imagen pésima porque oye a ver si en la parte de mataderos pues hay mucho maltrato animal y los de esa hora ¿no? yo que sé o sea todo esto valorarlo hay algunos perfiles de personas individuales que podrían colaborar o sea de repente veo que hay ¿no? del club de bridge de no sé qué que son todo mujeres mayores de 60 años que sean que o viudas no sé qué pues a lo mejor es un perfil que puede estar ¿no? interesa en vincularse de otra forma con mi organización que a lo mejor hay una soledad no deseada y con un voluntario y ser socia me ofrezco algo y además darle vueltas a esto ¿no? ¿qué eventos de celebraciones puedes aprovechar? la romería de turno la fiesta del pueblo yo que sé todo lo que se hace en mi pueblo se celebraba la San Roque que era el patrón de mi pueblo y de los animales toda la gente traía sus animales para bendecirlo pues aquel día hacíamos recogida de piensos y tal para los animales de refugio que estaba al lado entonces era como o sea como lo ¿no? o sea yo quería hacer cosas entonces buscaba como vincular la gente venía con sus animales entonces dices pues les les debe gustar los animales y les digo que traigan una lata de paté para un gato pues a lo mejor lo traerán porque les preocupa esto no funcionó mal no lo hicimos más pero ¿hay turismo? ¿puedes hacer algo con los turistas que van allí? pues yo que sé si a lo mejor está en una zona donde de repente hay mucho turismo enológico o hay mucho turismo más de playa a lo mejor pueden hacer algo para vincular a los turistas en una donación puntual en un evento puntual les hago más divertir a sus vacaciones y de paso me llevo algo son todos estos son preguntas que a la hora de plantearnos ¿no? que queremos hacer a nivel de captación de fondos tenemos que pensar porque tenemos que ir ampliando la mirada no podemos quedarnos solo en las cuatro empresas que conocemos las cuatro convocatorias a las que nos presentamos siempre y que nunca nos la dan o así nos la dan pero muy poco dinero y luego la gestión es pesadísima tenemos que pensar en todo eso ¿vale? ¿y por qué es importante conocer todo este contexto? es importante porque genera esta comunicación y confianza nos ofrece pistas sobre cómo comunicarnos qué información es relevante para ellos y esto es o sea yo por ejemplo cada vez que encuentro que de repente ay mira este donante a lo mejor le sirve a esta fundación una de las cosas que hago es pasarle el contador de palabras y que me diga cuál es la palabra más allá de él ella no sé qué qué más sale allí entonces si siempre sale envejecimiento o impacto o local o rural lo que sea bueno pues sé que además de haberme leído su estrategia porque a veces tienen la estrategia y parece que está muy clara pero luego cuando vas indagando te das cuenta de que la estrategia no necesariamente es su guía sino que tienen como otros intereses cosas más personales a lo mejor más emocionales que les interesan entonces siempre hacer esto nos permite comunicarnos y generar confianza y ver qué es lo que les preocupa a ellos si les preocupa mucho la transparencia si les preocupa mucho el impacto ponerlo ahí nos permite hacer innovación generando confianza también o sea si estoy pendiente de lo que está pasando en mi alrededor podría adelantarme al resto y acercarme a estas empresas a este ayuntamiento a estos domantes con una propuesta que esté alineada con una nueva tendencia con una nueva preocupación y me adelanto puedo ser innovador antes y nos permite ser más capaces de generar empatía entender qué les duele qué les motiva nos permite ser más empáticos y por lo tanto generar más confianza también y esto está conectado con lo que veíamos al inicio la confianza la comunicación la empatía cuando conozco bien mi contexto y mi entorno cuando sé qué es lo que motiva a un donante qué es lo que le preocupa qué es lo que está buscando qué es lo que le conmueve y le mueve tengo muchísima más capacidad de generar confianza de comunicarme y de tener empatía con esta persona o con esta repito cuando digo persona fundación administración técnico de proyectos el donante del tipo que sea que está detrás y esto se aplica a cualquier técnica si voy a hacer una campaña de crowdfunding tendré que comunicar con este público que no le veo la cara pero ya he hecho un análisis y he mirado mi público objetivo son estos jóvenes de 18 a 25 años que están preocupados por el cambio climático y por la desigualdad bueno pues voy a enfocar mi mensaje cambio climático desigualdad donar a mi organización entonces este contexto y entorno nos ayuda a saber quiénes son nuestros potenciales donantes voy a buscar para poder tener todo este contexto tengo que saber puedo mirar dónde están los donantes cómo se financian otras ONGs cómo y quiénes las financian esto es súper importante todos los informes de Fundación Lealtad tienen todo el detalle algunas memorias económicas algunas memorias de actividades o sea hay que mirar lo que están haciendo otros y otras y de hecho voy a aprovechar para haceros otra pregunta y es en quién te miras qué ONG es tu referencia quien dentro de plena fuera de plena os parece de estas ONGs que os gustaría ser o aspiráis o admiráis no alguien más cáritas unicef jesús abandonado en la inclusión en españa esta es una de las preguntas más importantes y a mí siempre me asusta un poco lo poco que miramos a los demás y lo poco que nos dejamos inspirar de lo que hacen otras organizaciones tenemos un montón de organizaciones en un montón de municipios comunidades provincias países y continentes que hacen cosas increíbles y las que nos podemos inspirar y está bien pero de momento tenemos sólo nueve de todos los que en las otras siempre habéis contestado más personas es muy importante mirar hacia afuera y ver lo que están haciendo otros e inspirarnos de lo que están haciendo otros porque si no es muy difícil que consigamos innovación que consigamos creatividad que consigamos impacto es muy complicado a toda vela almería es una de la pañil getafe muy bien desde luego a toda vela tiene toda la parte que hacen de captación de socios como lo han hecho o como se han integrado en almería como han conseguido generar este esta red alrededor de su organizaciones es todo es todo un ejemplo pero también hay fuera o sea yo sigo muchas ONGs africanas muchas ONGs peruanas muchas ONGs de muchos sitios porque hay una francesa que me encanta también que hace temas de voluntariado para personas mayores jubiladas en Francia él se llama Alfons que tiene una forma muy distinta o sea han cambiado totalmente como se acercaban las entidades a las personas jubiladas para darles calidad de vida y ocio y ya los han convertido en protagonistas no sé o sea es como hay organizaciones así o cascos verdes en Argentina cuando ellos fueron de los primeros en formar a personas con discapacidad intelectual allí en Argentina al menos para que fueran agentes de sensibilización de reciclaje sostenibilidad y demás en empresas y en colegios entonces bueno pues hay cosas muy interesantes ahí todo lo que son tendencias o sea esto de financiación de otras ONGs ¿cómo y quiénes los financian? ¿quiénes son vuestros referentes? seguir buscando seguir mirando seguir consultando sois una red muy amplia hay muchas organizaciones haciendo cosas muy interesantes deberías conocerlas todas y seguirlas además ¿cuáles son las tendencias en donaciones en alianzas en herencias? acaban de sacar el último informe sobre herencias y legados ah no mentira no lo han sacado lo están haciendo estamos participando en ello datos económicos perspectivas todo esto hay un montón de fuentes de información leamos, abramos, abramos, no es solo la discapacidad intelectual lo que va a hacer que podamos relacionarnos tenemos que abrirnos y vincular la discapacidad intelectual con nuestro entorno con lo que se está moviendo alrededor fuentes de información, asociaciones para fundaciones, asociaciones para fundaciones, fundación de fundraising, fundación de lealtad, fundación de seres, protectorados, BICOR, Pacto Mundial todas estas que ya conocéis seguramente a nivel internacional Blackbound Institute, Edelman que son estos del informe de confianza Our World in Data, a mí me fascina porque me encantan los datos en general como datos sobre cualquier tema desde donde se consumen más huevos hasta donde la inteligencia artificial es impresionante y eso nos ayuda también a ver tendencias, a ver contextos, a ver cómo estamos evolucionando antes de contaros la tarea bueno, ya está vale, entonces antes de contaros la tarea me gustaría tenemos como 10 minutos para dudas, comentarios eso si queréis comentar algo, añadir podéis levantar la mano con el zoom o abrir el micrófono y ya está ¿qué os ha parecido? ¿os parece interesante? ¿estáis haciendo ya la parte de análisis de contexto, de mirar hacia afuera? ¿os esperabais otra cosa? ¿pensabais que os iba a dar la guía mágica de cuáles son las oportunidades que tengo para mi organización? ¿cómo vais? vale, pues entonces voy a... ah, Bernabé se has librado, ¿eh? por romper un poco el hielo gracias bueno, como sesión que es lo que yo creo que se pretendía, introductoria de todo esto, yo creo que está bien, ¿no? porque nos ha dado un contexto global de lo que creo que va a ser este curso, esta formación, ¿no? dudas te surcen muchas, pero creo que lo vamos a ir viendo a lo largo de en las siguientes sesiones, ¿no? porque claro, lo que hemos estado viendo aquí, pues como duda tal, no nos genera, ¿no? creo que que todos somos, hemos hecho muchas cosas para intentar gastar fondos hemos intentado pescar en muchos caladeros, ¿no? en muchos sitios y hemos hecho de la mejor manera posible generando transparencia, confianza yendo a posibles donantes que tú entendías que podías venderles un proyecto venderles entre comillas un proyecto y tal entonces, yo creo que se han hecho muchas cosas la verdad es que luego te surgen muchas muchas historias en la cabeza de cómo vencer eso, ¿no? de cómo dedicarte un poco más de lleno a esta tarea que muchas veces la dejamos un poco aparcada porque estamos inmersos en nuestra faena del día a día y gastar recursos, sí, es importante, pero tengo que que invertir ahí no sé si recursos humanos pero sí que un tiempo, ¿no? para eso, ¿no? entonces, eso es lo que muchas veces te genera por lo menos a nosotros, a nuestra organización esas dudas, ¿no? de decir, esto es importante le tengo que dedicar unos recursos a hacer todo esto pero los tengo que detraer de otras cosas a ver, esa es y como esas más dudas que van surgiendo, ¿no? pero creo, insisto, que lo vamos a ir viendo o creo que lo iremos viendo a lo largo del resto de sesiones del curso bueno, yo creo que gracias, Bernabé, por romper el hielo la última sesión la dedicamos a cultura de captación de fondos justamente porque seamos una organización pequeña, mediana o grande no podemos depender de que una persona pueda liderar unas horas a la semana para hacer, para implementar la estrategia de captación de fondos ya era algo importante pero ahora yo creo que ya en esta década de tantas crisis de tanto, es aún más importante porque necesitas nosotros lo llamamos aliadas personas aliadas, internas y externas así puede ser, que de forma conjunta y en equipo trabajen y te ayuden en este ciclo del donante que veíamos al inicio a identificar, a cultivar a contactar, a fidelizar y necesitamos personas beneficiarias necesitamos familias si están implicadas necesitamos miembros de la junta directiva o del patronato necesitamos trabajadores, trabajadoras de otras áreas que también se sumen a esto y que no piensen que lo que les estamos diciendo es que vayan a pedir dinero y tampoco que es una responsabilidad solo tuya, solo mía sino que es algo que realmente es conjunto es como si al final cuando lanzo un proyecto yo que sé voy a hacer una actividad de negocio y tiempo libre o me los llevo de vacaciones una semana, no sé qué y está lloviendo todo el día allí esto no es responsabilidad de la persona que ha montado la actividad entonces que es como esta corresponsabilidad en la captación de fondos es que hay que salir de ahí la transparencia no puede ser solo responsabilidad de la persona que cumplimenta el informe de fundación de lealtad necesitas de muchísimas más personas que te ayuden a que la organización sea transparente entonces yo creo que espero que podamos contestarte a esto y para mí esta es la clave realmente no es una persona que le dedica unas horas sino que es un grupo de personas que tiene un plan esto es muy importante también que tiene un plan que tiene un plan de trabajo que tiene unos KPIs que tiene unos indicadores que puede ir siguiendo semana o mes a mes y que te permite ver por dónde por dónde está siendo ¿alguien más? nadie más no puede ser Belén hola hola ¿qué tal? bueno nosotros somos Adán y Belén de Asociación Fraternidad de Tapia de Casariego somos totalmente nuevos en captación de fondos y sobre todo nuevos también casi aterrizando en la propia organización lo cual le da todavía un poco más de carga del que es un aprendizaje para nosotros de inicio digamos pero sí que yo creo que lo más importante de esta sesión bueno nos hemos mirado un poco para prepararnos en las sesiones del año pasado que ya hicisteis con plena inclusión sabemos que hay preguntas que nos surgen que se van a ir respondiendo probablemente en las próximas sesiones pero sí que es cierto que creo que es muy importante o por lo menos así nos llega a nosotros que esto es algo más que pedir dinero por decirlo así que esto que explicaste del ciclo del donante crear una red una vinculación con un plan o sea que va más allá de yo creo que escuchamos captación de fondos ayer lo hablábamos Belén y yo y decíamos pedir dinero pedir dinero no pues que va mucho más allá que es más emocional más pasional y que yo creo que es dar también a conocer la organización nosotros tenemos yo creo unos factores propios muy concretos como que es una zona rural del occidente asturiano bueno que nos piden un esfuerzo más en conocer muy bien nuestro entorno lo que decías de las empresas y saber un poco más también dónde estamos en esa población también muy envejecida entonces bueno el contexto es muy concreto yo creo que nos tenemos que estudiar bien todo eso para conseguir hacer esa red o cumplimentar digamos ese ciclo pero bueno que yo creo que al final lo que sacamos de esta sesión es un poco más eso que es algo más emocional más de confianza más de transparencia y que tenemos que quitarnos de la cabeza lo de pedir dinero que quizás ese es el último paso ¿no? Muchas gracias Adán o sea yo creo que hay dos cosas hay un dato que siempre damos y es desde que identificas y contactas a un donante hasta que te dona ahí estamos hablando de empresas y fundaciones suele pasar 18 meses eso también por eso es preguntar a las expectativas ¿no? o sea si lo que quieres es de aquí a tres meses captar 500.000 euros olvídate o sea es como amigo no me llama ¿no? y dice necesitamos y es como pero no es que necesito de aquí a ayer aunque sea 100.000 es como bueno pues no lo tenemos bien o sea que esto es importante eso es se necesita constancia porque efectivamente si contacto identifico bien a alguien y lo tengo aquí y sé que es mi prospect y que esta persona la tengo que ir cultivando no puedo dentro de tres meses decir lo dejo ya porque esto no está funcionando ahí va mucho la cultura de fundraising también o sea tenemos que ser conscientes que los tiempos son largos no es una cosa de hoy para mañana son tiempos largos que además de que tengas una persona capaz de ir a pedir de vincular y tal necesitas que tu organización también te facilite buenos proyectos un buen impacto una buena comunicación testimonios la posibilidad de que cuando se hace la fiesta de navidad con los niños o no sé qué los pueda invitar a mis donantes o sea no es que yo no soy la mejor captadora del mundo voy allí te voy no 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 o sea la captación de fondos es mucho más es una parte de cuán arraigado estoy en la comunidad cómo me comunico cuán transparente soy qué bien diseñados están mis proyectos qué perspectiva o sea necesito mínimo dos tres años de oye mi estrategia mi presupuesto esto es lo que quiero esto es lo que necesito o sea necesito visión también con captadora de fondos necesito visión si trabajo en emergencias es distinto pero cuando te estoy diciendo que me pongas dinero para desinstitucionalizar mi residencia y crear hogares autónomos tienes que decirme cuál es tu plan de aquí a cinco o diez años porque no te voy a meter dinero para algo que dentro de doce meses no sabes en qué punto va a estar necesito una visión y necesito información que me genere esta confianza de oye esta gente se lo ha estudiado y se lo ha hecho bien incluso para unas vacaciones unos respiros y tal también necesito saber por qué es importante que te financie unos respiros por qué es importante que vayan a este sitio y no a este porque es importante todo esto tiene que estar muy bien diseñado antes vale entonces allí lo que decías a la constancia resiliencia te diría y además un trabajo de todos y de todas o sea no es un tema solo de de que yo voy a captar fondos sino me acompaño en el resto a mí me pasó en una organización y de hecho me enfadé mucho habíamos triplicado el presupuesto asegurado donantes y tal cambié a la presidencia y ya no la estrategia la vamos a la nueva estrategia la vamos a posponer un año y pico porque quiero conocer antes la organización y claro el año aquel fue un desastre porque ahora yo iba a ver mis financiadores que además estaban muy alineados con el tipo de organización que era como muy estratégica de impacto de nuevos nuevos modelos de negocio y tal y me dicen chica hasta que no sepas lo que vas a hacer el año que viene yo no te voy a volver a dar dinero entonces como que me dices que lo alargas un año entonces como genial el patronato tomó una decisión por su cuenta no te eso también un patronato no puede tomar una decisión solo o una cuenta directiva sobre un tema que va a afectar tanto captación de fondos hay que tiene que ser algo totalmente compartido ¿vale? ¿algo más? si no ya os cuento la tarea Marcos y Rafa hola buenos días buenos días Vanessa y buenos días a todos mira yo soy Rafael Lórez de APAMA estoy como responsable de la inserción laboral y me voy a dedicar a llevar un poco la labor comercial de dar a conocer APAMA la idea de APAMA nuestra asociación y sobre todo el fundraising y captación de fondos ¿vale? entonces quería compartir contigo una experiencia que tuve hace una semana y media con una persona que es un conocido pero casi amigo que se dedica a formar equipos de ventas ¿vale? yo le dije que necesitaba que me echase una mano porque yo llevo 30 años de comercial y me he venido al sector de lo social he dejado el mundo de la empresa y me he venido al sector de lo social entonces yo he vendido de todo y me he enfrentado a señores muy muy potentes de muy grandes empresas ¿vale? y entonces este chico me dio una bofeta de realidad el otro día y quería compartirla contigo y con todos los asistentes ¿vale? y él me dijo dice tienes que partir de la base de que la persona que tienes delante no le importa una mierda a tu libro ¿vale? es yo me quedé un poco blanco cuando me dijo esto pero realmente realmente coincido con él porque si en 30 años que yo tengo mi empresa a mí no me ha venido nadie a decirme que tengo que cumplir con la ley general de la discapacidad en caso de que sea mayor de 50 trabajadores ¿vale? que tengo que cumplir con la cuota del 2% que si no tengo unas medidas alternativas que si no tengo una puedo hacer una donación si no me ha venido nadie en 30 años y me vienes tú a decirme que si te dé dinero no va a ir eso a buen puerto entonces él me abrió la puerta de la empatía de la escucha activa de generar el vínculo de ver dónde le duele de preguntarle por su proyecto de preguntarle dónde está focalizado de generar un vínculo personal cuanto más personal y más profundo mejor para saber cuáles son sus necesidades potenciarlas tratar de resolverlas con mis contactos o con mi manera de hacer las cosas y una vez que yo ya le haya dado algo entonces puedo pedir eso es lo que él me dijo es totalmente lo que acabamos de ver es el ciclo del donante o sea identifico califico y cultivo o sea antes de pedirle o sea me voy me acerco a esta persona voy escuchando sus intereses pongo en marcha la empatía escucho lo que le interesa lo que le duele lo que no sé qué y tal y una vez ok y qué opinas sobre la frase que te he dicho la primera a ver o sea eso es como no me importa no me importa nada tu proyecto de momento porque nadie si no te conozco si te conozco o sea es decir si yo te conozco a ti Vanessa y voy hola Vanessa que tal somos amigos tienes una empresa y te presento el proyecto y demás ya hay un vínculo personal pero si yo no te conozco previamente y me presento hola soy Rafa de APAMA y vengo aquí a hablar de mi asociación y mis proyectos y demás realmente si yo no te doy nada previamente o sea justamente es esto no es tanto dar sino o sea a ver o sea para mí que no le importe una mierda no es una frase que utilizaría creo que hay bueno el fue porque es amigo mío pero creo que por eso es muy importante identificar previamente y conocer muy bien el contexto las motivaciones qué es lo que le interesa a la gente o sea no sé has estado desde el inicio de la sesión sí vale entonces qué es lo que le interesa a las personas qué es lo que las motiva qué es lo que les duele qué es lo que necesitan o sea aquí es generar relaciones de confianza basadas en un vínculo y que te permitan en algún momento ofrecerle algo que le interesa a esta persona también creo y por eso hay una de las sesiones que es sobre el relato y por eso el face to face funciona también aunque no me interese y nunca había pensado que me interesaría luchar contra la lepra o aportar por no sé qué que el relato y el cómo planteo y vincula a una persona en un minuto y medio con un pitch puede cambiar o sea allí por eso la comunicación en el storytelling y todo esto y el storytelling y el pitch tiene que ser súper importante entonces pero por eso también ¿no? tanto insistir en está todo lo de antes tengo que identificar tengo que calificar y tengo que vincular antes de pedir y vincular puede ser pues invitando a cosas ofreciéndole servicios contándole la LISMIR lo que tengamos allí lo que le interese a esta persona yo jamás voy a una analización diciendo te voy a contar mis proyectos o una reunión jamás más y escuchas me planteas oye mira hemos visto que en tu web parece que os interesa no sé qué y tal quieres contar más y de allí ya vamos viendo por dónde le llevamos o sea mucha escucha activa mucha empatía y mucho y mucho y mucha mucha paciencia he utilizado esa frase para compartirla con los compañeros que nos están escuchando ¿vale? porque a mí me hizo mucho bien o sea realmente es una cosa que me fue muy constructivo recibir esa ¿qué ha pasado? no sé si me escuché que fue muy constructivo el tomar tierra y ver que pues que yo lo que había hecho durante 30 años no me iba a servir pero tampoco creo o sea ¿tú qué vendías? porque tampoco creo que a toda la gente le interesaba lo que vendías o sea yo creo que al final es eso o sea no a todas las personas le interesa lo que vendemos y también hay que aceptarlo o sea yo creo que una de las grandes cosas de la captación de fondos y de los es aceptar un no como respuesta o sea yo siempre digo oye el no ya lo tenemos el no ya lo tenemos si te mandabas con un tal vez bueno pues sí con un sí ya mejor pero el no ya lo tenemos vale oye pues muchísimas gracias yo no sé no gracias a mí la frase me parece un poco tajante y no lo diría por ahí o sea yo creo que las personas hay una de las cosas que muchas personas nunca colaboran porque nunca nadie se lo ha pedido entonces yo creo que también tenemos que partir de esto que las personas no nos despertamos por la mañana y dicen ¿a quién voy a ayudar hoy? hay muy pocas personas así entonces también el ofrecer la posibilidad de colaborar y de ayudar en algo es algo que suele ser positivo para las personas hay que hacerlo bien y bien centrado pero creo que es importante tarea para la próxima sesión que es dentro de dos semanas os proponemos dos ejercicios de reflexión en equipo porque tenéis los los grupos ¿cómo lo llamáis? ¿no es grupo motor? grupo el equipo se me olvidó reflexionar sobre vuestro a ver ¿quién me lo ha puesto? equipo guía eso es parece un nombre muy bonito pero siempre se me olvida reflexionar en equipo sobre vuestro potencial donante ¿a quién le puede interesar mi causa? ¿cómo es esta persona o este grupo de personas? ¿dónde puedo encontrar a este donante? y una vez has hecho esto intenta segmentar tus públicos ¿son mayores? ¿son jóvenes? ¿están en zonas rurales? ¿en grandes ciudades? ¿se renta media? ¿alta? si son empresas o sea si estáis pensando más en empresas y además son pymes son de sectores agrarios son de sector industrial o sea intentar segmentar es muy 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 importante segmentar no podemos llegar a todas las empresas y a todas las personas que hay en mi ciudad con un mensaje único intentemos segmentar al máximo os dejamos aquí bueno estará aquí y luego Plena Inclusión también nos compartirá la plantilla sobre la que ir haciendo esto el mapa de empatía para entender mejor cada perfil de donante lo que decía el compañero antes oye pues al final no me vienes si realmente es el caso soy una empresa que nunca has venido a verme por el tema del ISMI cuando voy a llegar oye qué piensa y siente qué es lo que ve qué dice y hace qué escucha cuáles son sus pain y cuáles son sus gain y con esto nos permite empezar a pensar qué es lo que tenemos que mejorar en interno también a nivel de comunicación a nivel de difusión a nivel de cómo nos reaccionamos que si vienes de un proyecto de inserción laboral oye pues hay algunas a lo mejor empieza a captar fondos con los que ya han insertado personas contigo que ya están sensibilizadas y saben lo bien que trabajas no empieces con las que no te conocen de nada o empieza con una asociación de empresas X que sabes que ya te están contratando a tu centro especial de empleo te están comprando tu merchan o lo que sea y ya tienen cierto conocimiento saben que trabajas bien que los pedidos siempre se entregan o sea que pensemos también por eso la siguiente sesión es maximizar lo que ya tenemos porque tenemos mucho pero muchas veces no somos conscientes de ello y podemos mejorar lo que ya estamos haciendo no podemos reinventar la rueda ni ser los súper creativos cada vez que nos planteamos algo en captación de puntos entonces os invitamos a reflexionar en equipo sobre vuestros potenciales donantes ¿vale? y luego a ver si me ha pasado aquí y luego hacer una lluvia de idea para identificar sectores financiadores y ideas de financiación a esto os recomendamos un taller online o presencial con personas de perfiles muy distintos y si podéis tanto externas como internas el director directora de la sucursal bancaria que todos los años me da los mil euros de no sé qué pues a lo mejor esta persona estará encantada de poder aportar ideas sobre qué otras empresas clientes acciones se puede hacer yo lo hago con clientes nuestros y desde luego siempre funciona que vengan otras personas y de otros perfiles vuestro educador vuestra educadora la persona que está en recepción la persona de la cocina o sea abramos los perfiles y las ideas porque sorprende la cantidad de ideas que pueden aportar personas a las que nunca les hemos preguntado que quién conocen quién se les ocurre o qué cosas creen que podrían funcionar y de allí no solo ay creo que yo que sé jamón y salud ¿no? que decía la compañera antes creo que jamón y salud oye ¿conoces a alguien en jamón y saludar? sí mi hermano trabaja en el matadero no sé qué nos podría ayudar a identificar quién podría ser ir al máximo detalle se pueden dar nombre apellidos teléfono y no te preocupes mañana lo llamo y de no mañana no primero vamos a diseñar la estrategia y saber exactamente qué y cómo le vamos a pedir las cosas pero lo apunto no lo puedo perder y una vez realizado este brainstorming intentar agrupar las ideas y ver esto que veíamos antes de ir segmentando vale pues tenemos posibilidades en consulados que a veces no se nos yo cuando trabajaba ¿no? médicos del mundo y ahora que estoy en Perú siempre se nos olvidan los consulados los consulados incluso aquí tienen fondos para los ONGs si estamos en Valencia si estamos en Barcelona si estamos en Madrid hay consulados que tienen que Sevilla creo que también que tienen fondos para ONGs en pymes o sea lo voy ¿no? por las empresas de la zona empresas con actividad se relacionan con lo que hago voy agrupando con lo que me hace sentido y segmento al máximo ¿vale? en la ficha que os vamos a compartir os lanzamos algunas preguntas que podéis utilizar para dinamizar el taller ¿vale? y luego todo esto pues recogerlo y ya es una base de ideas contactos que tengo dentro de mi organización perfiles de donantes que ya con los que ya podría contactar para luego diseñar nuestra estrategia ¿vale? es un primer paso para entender bien nuestro contexto nuestro entorno y poder ver donde tenemos más más posibilidades esto que decía antes el compañero ¿no? de yo vengo de la parte de inserción laboral bueno inserción laboral es una mina para para la captación de fondos y muy pocas veces los vinculamos ¿no? es como a veces como no no esto es proyectos es tal no sé qué esto no es captación o no o sea captación es todo captación tiene que o sea es transversal captación es cuando hago una mesa en un mercadillo de una empresa para vender las velas que han hecho mis beneficiarios debería de tener un enfoque mucho más allá de vender la vela tengo que formar las personas que están dentro de la mesa para que puedan contar bien lo que hacemos y cómo lo han hecho y cuál es su sueño y tal y además dejar un folleto para que me dejen sus datos y les pueda mantener informados y además invitarles a participar al sorteo de no sé qué o sea hay que aprovechar todo, todo, todo lo que hacemos entonces aquí ir empezando con esta esta reflexión previa y esta lluvia de ideas ¿vale? ¿alguna duda más? ¿alguna duda sobre esta tarea? ¿nada? bueno en el correo que os mandé la semana pasada os había pedido que cada uno tuviese un objeto que representa la captación de fondos en su organización ¿quién lo ha traído? muy bien Cristina pues ya la Cristina te toca explicarnos tu objeto lo siento Isabel se te ha adelantado ¿puedes quitar el micrófono? ¿te vas a abrir el micrófono? sí voy un segundito bueno digo más o menos nosotros estas son libretas que hacemos en el en el taller de centro ocupacional son digamos como nuestro signo de identidad porque las elaboran nuestros usuarios cada una es completamente diferente porque están hechas a mano por nuestros usuarios y todos los usuarios del taller elaboran cada uno pues un dibujo un color una frase entonces algo como de grupo no sé la captación de fondos como tal es como no es captación de fondos son nuestras ventas pero sí que es algo que nos identifica mucho porque es como nuestro bueno para mí es nuestro signo identificativo ¿qué valores hay detrás de esto que podrías transmitir con el trabajo en equipo la oportunidad el sentirse valioso el formar parte de bueno de el que su trabajo se se valore y se compre no sé así va no sé ayudarme un poco la compilión no pero está muy bien está muy bien además yo creo que hay una cosa que has dicho que es como estás súper personalizado y tal o sea ya parte del trabajo artesanal que para un donante también puede ser muy interesante es como no es que les digo lo mismo les vendo lo mismo a los 100 que se me acercan sino que cada uno va a tener algo como muy personalizado y la personalización y captación de fondos es muy importante también o sea ahí tenéis algo que identifica mucho muchísimas gracias Cristina por ser valiente Isabel tenemos dos minutos más así que si quieres te toca ¿no? estamos en el mismo despacho no sé si soy yo o ha habido otra Isabel ah no pensé que era vale vale pensé que era sois de la misma organización vale alguien más oye a ver alguien me ha pedido que le incluye en la lista de emails a mí Pedro me ha dicho que mande solo al general y que es la organización la que se encarga de rebotarlo o sea de las organizaciones que estáis apuntadas se manda allí y ya está y además no voy a mandar yo más correos porque todo lo que son las tareas y todo esto lo subirán a la plataforma de pena inclusión para que lo descarguéis allí o sea los ejercicios y todo esto porque tuvieron problemas el año pasado que no pudieron decir cuántas organizaciones habían descargado las cosas entonces ahora lo gestionan ellos todo centralizado vale o sea que no sé muy bien cómo va pero de todas formas o sea preguntarme cualquier duda y si lo traslado a Pedro si hace falta vale alguien más que nos cuenta su objeto Adán a ver vamos nosotros bueno estas son nuestras casitas para pájaros también nos identifican bastante están hechas en el taller de arteterapia le llamamos le llamamos al taller esta es una básica os traje en el móvil porque no teníamos ninguna pintada no sé si se va a ver un poco bueno esta foto la saqué esta misma mañana aquí en uno de los árboles que tenemos en el centro os voy a enseñar primero las fotos porque tenemos alguna más de lo que ha supuesto para nosotros esto de las casitas de pájaros esto es un taller realizado en una feria de la zona con niños y padres y personas con discapacidad intelectual es decir en el taller participan todas las personas este es otro también realizado para que veáis también un poco la cantidad de niños y de personas que se suman a ello y un poco una foto global de ese impacto que yo creo que podemos crear en la zona con este con este taller bueno hay evidentemente una captación de fondos directa porque para hacer estos talleres en esas ferias de algún pueblo de alrededor esos talleres nos los pagan digamos la organización del evento pero yo creo que va más allá y lo relaciono un poco con lo que hablamos antes con esa parte del círculo de lo emocional de llegar a las personas de que los padres yo creo que lo englobaría la palabra inclusión que conseguimos que los niños se acerquen a las personas con discapacidad intelectual son las personas con discapacidad intelectual junto a algún monitor los que imparten esos talleres para hacer las casitas que luego quedan pues con cada uno lo hace personal también se van a llevar a casa una cosa todos se llevan una diferente y eso que ha supuesto en el primer sitio donde lo hicimos nos llamaron de otro para hacer el mismo taller en otra zona eso lo han visto otros padres niños pues seguro que gente de empresas que igual cuando contactemos con ella confiamos en que nos reconozcan algunas por nuestras casitas básicamente eso muchas gracias son actividades que hay que maximizar lo que lo que sacamos de ellas entonces cualquier evento espacio en el que estemos donde se pueda acercar gente generar base de datos y base social es muy importante aunque todavía no les pidamos dinero más para esto ser capaz de generar de establecer un vínculo es muy importante también todo esto lo veremos en la siguiente sesión pues muchísimas gracias a todos y todas terminamos con dos minutos de retraso lo siento nos vemos dentro de 15 días mismo enlace con las tareas hechas y y os llegará entiendo que entre hoy mañana pasado mañana como muy tarde el enlace con toda la información vale y cualquier cosa tenéis mi correo también vale vanessa muchas gracias por todo gracias adiós